Jamás imaginé que ibas a ser tú Entre juegos y bromas, robarme el corazón Te bastó una mirada y unas cuantas palabras Una sonrisa tuya para que entraras tan directo al corazón Sin decir nada Aunque nunca se habló de amor entre los dos Mi cuerpo y mi ser te lo decía cada día Si supieras que te quiero, que te pienso Te imagino que en mis noches de locura Quiero que tú estés conmigo corazón Yo quiero estar cerca de ti toda una vida Si te tuviera aquí en mis brazos te amaría Cada día aliviaría tus tristezas, gritaría Que te amo corazón Ya no quiero guardar este amor Que me mata Intenté darte señales Con un par de canciones Donde hable de los dos Y así sepas corazón Que yo muero por ti Aunque nunca se habló de amor entre los dos Mi cuerpo y mi ser Mi cuerpo y mi ser te lo decía cada día Si supieras que te quiero Si supieras que te quiero, que te pienso Te imagino que en mis noches de locura Quiero que tú estés conmigo corazón Yo quiero estar cerca de ti toda una vida Si te tuviera aquí en mis brazos te amaría Cada día aliviaría tus tristezas, gritaría Que te amo corazón Ya no quiero guardar este amor Que me mata Si supieras que te quiero y que te pienso Te imagino que en mis noches de locura Quiero que tú estés conmigo amor